¿Qué es lo que se llama Gerardo Caetano? Si tenemos un Artigas para la derecha, para la izquierda, para los radicales, para los católicos, los ateos, lo que sea. Contra eso el historiador tiene que estar siempre. Siempre, claro. Y lo otro también es la mirada simplificadora, que tú decías, bueno, no, Artigas no era todo lo que queremos que sea, tenía claroscuros, tenía facetas mejores y peores. Pero ahora estás planteando una cosa que yo nunca había reparado en ella, más allá de que me gusta el tema, la desconocía, que es la continuidad jurídica, pero bueno, por lo menos de legitimidad. Aún a 80, no sé cuántos años después de la Revolución Artigista, del derecho colonial. Es decir, no es que el día que, bueno, no sé, que ponele la fecha que quieras, que cuando se aprobó la primera constitución, comenzó a regir un nuevo, es decir, comenzó la república. Hay una continuidad, hay un reconocimiento de que aquello que ocurría durante la colonia en algunos aspectos había que legitimarlo. Incluso hasta para cambiarlo, pero hay un reconocimiento. En la documentación de la época se habla de la antigua constitución. ¿Y qué era la antigua constitución? No era ninguna constitución. Era un cúmulo de ordenanzas, de reglamentos, de donaciones, de actos jurídicos del periodo colonial. De algún modo, es una extrapolación, pero quizás tenga algún fundamento, desde el punto de vista práctico, cuando la dictadura deja paso a la democracia, cuando se reconquista la democracia en 1985, también hubo un acto parlamentario de homologar algunas normas, porque no había manera de decir... Si no, no había Estado de Derecho. Claro. Si no, no había Estado de Derecho, lo cual no significaba legitimar nada. Claro. Pero había, incluso para transformar, para cambiar, había que inscribirse en una historia que no empezaba con uno. Claro. La hora cero es imposible. Y de eso lo que da muestra más cabal. Son las revoluciones. La revolución francesa, que cambió hasta el nombre. Por ejemplo, esta idea de la hora cero, que es tan fuerte en América Latina, y tan imposible, porque aún una revolución es un cambio en la continuidad, es un cambio desde tradiciones. Se borró la huella artiguista durante décadas, en parte, bueno, porque fue una revolución derrotada, por eso que tú decías, muchos prohombres de la patria, sin ser traidores, dijeron, no, mire, esto no va bien, yo me voy a por otro rumbo. O decías Oribe en un sentido, Rivera en otro, nada menos, los fundadores de los dos partidos históricos. Ahora, se retoma de algún modo el legado artiguista a fines del siglo XIX. Y esto que nos llega hoy tan fuertemente, quizás te lo planteo como pregunta, yo creo que sí. Eso de que aún hoy, o en estas décadas, un político, alguien que va a legislar, no puede soslayar que los más infelices tienen que ser los más privilegiados, porque se enfrenta nada menos que a la palabra santa, es decir, al legado artiguista. Mirá, hay frases emblemáticas que de alguna manera construyen una línea histórica de fuerte dimensión republicana. El republicanismo, como tú bien sabes, no es solamente la expresión de un régimen de gobierno alternativo a la monarquía. El republicanismo, sobre todo en el siglo XVIII, refería a una gran tradición de la antigüedad, a una gran tradición de la libertad, en donde, bueno, había un eto cívico, donde se hablaba del bien común, donde se hablaba de las virtudes ciudadanas. Bueno, Artigas, no doctrinariamente, pero por lo menos en algunos aspectos, no tanto porque hubiera leído que hay que probarlo a Pein o a Rousseau, sino, difícilmente, aunque lo habían leído quienes estaban con él. Claro, claro. Pero por la construcción de su praxis, de su idea y de su acción, Artigas era un republicano. Entonces, cuando vos decís que los más infelices serán los más privilegiados, y luego tomás la anécdota fantástica de un inmigrante que le pregunta a un criollo, ¿y por qué me tendría que quedar en este país? Y el criollo, de acuerdo al registro de un cónsul francés, dice, porque en este país naides es más que naides. Que los más infelices serán los más privilegiados. Eso lo llevamos grave. No sacan del útero materno y no se dan por eso. Exactamente. Que nadie es más que nadie, naides es más que naides, y luego la famosa frase ballista, hay que hacer un país modelo en donde los pobres sean menos pobres y los ricos menos pobres. Hay una anécdota muy reciente que quizás tú has escuchado, que contaba alguien que estuvo en contacto con un empresario, que vino a hacer negocios agropecuarios en el Uruguay, recorriendo varios países de América, que notaba una singularidad, y es que el hombre de campo uruguayo es el único de América, no sé si el único, pero por lo menos en comparación con la Sudamérica más alejada, o de Centroamérica, que al patrón lo mira a la cara, lo mira a los ojos. Y eso no es un accidente. Absolutamente. Esta es una isla republicana. Por eso yo insisto en que si tuviéramos que definir una ideología que ha predominado en el Uruguay en la larga duración, tenemos un republicanismo liberal. liberal, pero más republicano que liberal. Que tiene que ver, por ejemplo, con esta idea. Por ejemplo, a mí me cuentan, la sorpresa, el idilio de los viajeros. En México, por ejemplo, un hombre de los sectores populares, lo primero que dice, mande. Mande, sí. En México típicamente. Mande. Mande, sí. Bueno, acá es imposible. Y un mexicano una vez me dijo, el único país en el mundo en el que vi en migraciones que a un obispo con su sotana, el que le decía que tal señor, fue en Uruguay. Claro, claro. Bueno, esa idea, para bien o para mal, porque a muchos les encanta y a otros no les gusta. Pero esa idea es republicana y esa idea está en Artigas, está en José Pedro Varela, está en Valle de Ordóñez, está en Wilson Ferreira y está en Liber Sereño. Claro, es un patrimonio cultural. Es un patrimonio cultural. De la identidad. Y aún aquellos que, bueno, que uno diría, no, no, pero estos no están, aún aquellos de alguna manera incorporan esta idea de una sociedad en donde para pensar la libertad hay que pensar la intención con esta idea. Con la igualdad. Con la igualdad. Libertad y igualdad y solidaridad. Sí, sí. ¿Te resuena algo? Totalmente. Pero quizás por eso el discurso más radicalmente liberal, que por lo menos en apariencia tiende a soslayar la igualdad, no prende en el Uruguay. Claro. Y tampoco el discurso que sacrifica la libertad en aras del igualitarismo. Por supuesto. Acá está esa idea de una tensión en donde la construcción de la libertad se hace en tensión con la igualdad. Acá nadie te va a aceptar una cosa a cambio de la otra. Nadie. Es libertad e igualdad. ¿Y cuál es la clave? La clave es esa clave de solidaridad. Por eso un gran ideólogo... Pero por eso también tiene sus raíces cristianas, que es el reconocimiento de los seres humanos como iguales por ser hijos del mismo creador. Los decálogos laicos, que en la década de los 20 eran alternativos a los 10 mandamientos cristianos, no hablaban de Dios, pero cargaban de una dimensión moral inequívocamente cristiana. Cuando el vallismo habla del Estado como el escudo de los débiles, tú piensas que hay allí un concepto moral. No se habla del proletariado. No se habla de una teoría de la justicia donde los sujetos están relacionados con su vínculo con este sistema de producción o con este otro. No, no. Se habla desde una dimensión moral. Se habla de la construcción de una dimensión ciudadana. Además, en Estados Unidos no dirían el Estado como escudo de los débiles, la ley como escudo de los débiles. Bueno, de acuerdo, pero... No digo que es una visión diferente. Por supuesto. Pero ¿cuál es la tradición republicana? Que todo derecho tiene que ver con una ley. Claro. Que es la ley la que construye derechos. La ley no es la que reconoce derechos preexistentes. Es la política a través de la ley la que construye derechos. Bueno, eso que es tradición republicana pura... Volviendo al reglamento, Artigas era la ley. Es decir, el Estado soy yo. Pero por supuesto, tú piensa... No, no era el Estado soy yo. Era la preocupación de un líder revolucionario en medio de la guerra, en medio de la revolución... Pero ¿con quién consultó el reglamento? ¿Reglamentar? Ah, no. Obviamente, él tenía dos legitimidades. Mandó un proyecto a los cabildos. No, no. Tenía dos legitimidades. Las dos provenientes de los pueblos. De los pueblos, sí. Porque la clave es la soberanía particular de los pueblos será el objeto máximo de nuestra revolución. Claro, los pueblos tanto de la provincia oriental como de las provincias de la Liga Federal. Entonces, su legitimidad, y eran los dos títulos que él reivindicaba, era que había sido denominado jefe de los orientales. Y era una legitimidad no eterna. Era una legitimidad que él hacía cesar frente al valor primero, que era la soberanía particular de los pueblos. Lo que él dice en la oración inaugural... Ni los pueblos lo depusieron de su cargo, ni él los llamó, tampoco para preguntarle. Bueno, en el Congreso de Tres Cruces los llamó. Sí. Después, cuando no le dijeron lo que quería escuchar... En medio de la guerra, un líder revolucionario. Pero sin embargo, en 1815, el 29 de junio, hay otro congreso, el Congreso de Oriente, que ha pasado desapercibido entre nosotros. ¿Qué es el Congreso de Oriente? Convocar a los representantes de los pueblos del protectorado a que vengan y definan, y decidan. Y muchas veces, claro, el caudillo es el que manda. Pero en Artigas, a diferencia de lo que ocurre en otros caudillos, ese mando, que es intrínseco a la figura del caudillo, del cabeza, es un vínculo que está muy tensionado por quienes lo siguen. Y en el caso artiguista, por los pueblos. Por eso, Artigas, es un caso raro. Si tú lo ves en el panorama de las revoluciones, Artigas se pasa a la revolución a la edad que tenía Bolívar cuando muere. Claro, si era un hombre grande, que para la época... Es más, 47 años. Sí, era un... Hay muchos documentos que lo llaman El Viejo. Claro. Y vivió hasta los 86, que es una longevidad increíble para la época. El Viejo, son 10 años de vida pública, y después 30 años en el Paraguay. Bolívar muere en el escepticismo más grande. Hacer una revolución es como arar en el mar. Sí. Y termina con una visión profundamente conservadora, contra el federalismo que había defendido, contra una visión liberal que había defendido, y pensando en un presidente que era casi un emperador. Claro, bueno, aquí sí que uno puesto en la época... Bueno, él era el Napoleón de las revoluciones iberoamericanas, y además una figura gigantesca. Artigas es un hombre mucho más de un pago, con una proyección regional y territorial más pequeña, pero muy radical. Tú, ¿no? El Perín Dongui, el gran historiador argentino muerto el año pasado, cuando hablaba de Artiga, decía la otra revolución. La otra revolución. Claro. Y la distinguía no solamente de Buenos Aires, sino la de los caudillos federales argentinos. Por eso... Por eso sigue siendo interesante volver una y otra vez con miradas plurales, abiertas, sobre el reglamento de decir no dogmática, ni mucho menos eslogánica, que es lo peor que podemos hacer con cualquier pensamiento, con cualquier causa, y particularmente lo hay con Artiga, ¿no? Y con un pensamiento que es un pensamiento no doctinario, es un pensamiento muy libre. Todo el mundo dice... Artigas no era un hombre culto. Obviamente sus textos son textos escritos por Barreiro y por Monterroso. Ahora... No era un hombre tonto tampoco, ¿no? Cuando Artiga se fue, Barreiro y Monterroso siguieron, no pasó nada con él. Claro. O sea, el genio político estaba en esa figura. Su genio político era una genialidad que podía traducirse. Julio Sánchez Gómez, el historiador del que te hablaba, nos decía una cosa... Él no es artiguista, no le gusta mucho a Artiga. Dice... Pero eso es lo que te hacen pensar. No, por supuesto. Dice una cosa maravillosa. Dice, pues Artigas es peor que un talibán. Es peor que un talibán. O lo radical. Es un aragonés. Los aragonéses son peores que los chichaidistas, que los talibanes. Es un tozudo. Bueno, sí. Sí. Y cada vez más. Claro. Pero, 200 años después, estamos hablando de él. Sí. No es poca cosa. Y estamos hablando con Gerardo Caetano. Ana Riviero nos dejó de a pie, pero la perdonamos. Tierra, Reglamento y Revolución. Reflexiones a 200 años del Reglamento Artiguista de 1815. Editorial Planeta. Buenos autores, Editorial Planeta. Fantástico. Sobre todo, hay algunos recientes que han ganado premios. Bueno, gente muy bien la de Editorial Planeta. No, un libro fantástico. Bueno, no es un libro, no es un manual. Hay que sentarse a leer. Hay muchos autores que escriben desde distintos puntos de vista. Gerardo, te tengo que invitar más seguido. Muchas gracias. Siempre me siento bien. Muchas gracias por acompañarnos. Una pausa y volvemos enseguida. Antes de ir a la pausa, te mostramos los estrenos de cine de la semana. Cada ser humano tiene un instinto básico. Para ayudar a los demás. Si un pescador se pierde en las montañas, la gente coordina una search. A alrededor de las 4.30 a.m. nuestros satélites detectaron un estrés que se aproxima del sitio de misión de Ares 3 a Mars. El estrés ha escalado a ser severo y no tuvimos la decisión de abordar la misión. Pero durante la evacuación, astronaut Mark Watney fue matado. ¡Ares! Este es Mark Watney, y estoy aún vivo. Obviamente. No hay manera de contactar a NASA o con mis compañeros. Pero si pudiera, sería cuatro años para otra manned mission para llegar a mí. Y yo voy a haber diseñado la última vez 31 días. Así que, en la frente de las desigualdades, estoy solo con una opción. Voy a tener que science la mierda de esto. ¿Es posible que él es todavía vivo? ¿Por qué se ve en 10 años? No, 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 no. Seniors in life. Hi, Jules. I'm Ben, your new intern. I'm glad you also see the humor in this. It'd be hard not to. I will email you when I have something for you to do. I'll wait to hear from you, sir. I'm terribly sorry. Excuse me. Our investors just think that a seasoned CEO could take some things off your plate. I mean, give me CEO lessons. I never had anything like this in my life. This big, beautiful, exciting thing that you created. Remember who did that? Who? Look and learn, boys, because this is what cool is. How in one generation have men gone from guys like Jack Nicholson and Harrison Ford to.